Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Ahora todo toma forma. Ahora el tiempo finalmente nos da una razón. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué una campaña tan intensa en contra del ejército mexicano por parte de Aristegui, por parte de Proceso, de Animal Político, a la cual también se suma Carlos Loret? Y es que el día de hoy están marchando supuestamente para defender al ejército, pero para defenderlo del presidente López Obrador. De esto vamos a platicar el día de hoy. Este es escenario en donde ahora ya tienen una nueva bandera. Ya no solo es defender al INE, ya no solo es defender a México, como lo hace Gilberto Lozano. Ahora dicen van a defender al ejército. El presidente advierte sobre esta situación. Y ojo, no es la primera vez que lo intentan. ¿Se acuerdan de este general retirado que también convocó a un golpe de estado? Bueno, ya andan repitiendo la dosis. De esto vamos a platicar el día de hoy. Todo esto que viene sucediendo en la semana, en las últimas horas donde Latinus también se sube al tema. En fin, y el nuevo líder que aparece, el nuevo líder social que encabeza, líder entre comillas, la marcha del día de hoy. Así que gracias por acompañarme. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. En el transcurso de la semana, sabemos muy bien, se dio a conocer este reportaje en contra del ejército, por supuestamente andar espiando a activistas y también a periodistas. Ese es el argumento, aunque con toda la información manipulada por parte de Aristegui, Proceso y demás. Proceso evidentemente insistió con este tema a pesar de las aclaraciones del presidente López Obrador. Y le dedican esta portada al presidente. Centro Militar de Inteligencia, el búnker de la 4T para espiar. Y hasta le ponen un loguito. Y bueno, el argumento, y dicen aquí, es que se llama Centro Militar de Inteligencia, que opera desde un búnker de 5 mil millones de pesos en el campo militar número uno. Y su arsenal incluye a Pegasus, con el que opera al margen de la ley. Señalan en este reportaje, en donde aseguran, también de acuerdo al reportaje de proceso, que este Centro Militar de Inteligencia, porque ya lo tienen bien identificado, tiene 12 años, cuando menos en los últimos 12 años ha operado, dicen, al margen de la ley. Es un búnker de 5 mil millones de pesos, como estábamos viendo, el cual responde directamente a Luis Cresencio Sandoval. Y que durante el gobierno del presidente López Obrador, dicen ellos, ha crecido entre 2018 y 2021 de 293 trabajadores a 619 trabajadores. O sea, se ha subido, se ha incrementado el espionaje. Ese es el argumento, pues eso es lo que dice proceso. Sin embargo, esto choca finalmente también con lo que señala señala estas agencias o estas áreas que han estado investigando el asunto del supuesto espionaje, como estos de RET, R3D, que es el que presenta esta investigación, que a su vez es difundida por Aristegui, Proceso y demás. De acuerdo a 3D, ellos argumentan en esta liga, que es en donde sacan toda la información, la carta y demás, en donde, bueno, ellos dicen por qué el ejército espía a Raimundo Ramos. Y dice, detrás del espionaje de Raimundo Ramos se encuentra una estructura militar secreta, que es este Centro Militar de Inteligencia, que es el que aparece en el reportaje del proceso. Sin embargo, dice lo siguiente, Por primera vez, gracias a documentos filtrados por Guacamaya, podemos saber más sobre esta rama del ejército espía. Y entonces, supuestamente no sabía nada, y lo único que aparece es nada más las iniciales CMI. Y ahora resulta que después de no saber nada, en menos de una semana, Proceso saca un reportaje en donde no solo tiene el nombre, tiene el logo, tiene la inversión, y tiene el número de trabajadores. Imagínense nada más. Así manipulando también toda esta información sobre una supuesta oficina de espionaje en el ejército. Que si hay un área de inteligencia, eso no lo vamos a negar. Es su trabajo. ¿Cómo se llama? La Secretaría de la Defensa Nacional. Y para defender la nación, tienes que tener información. Dicen por ahí, la frase es muy correcta, la información es poder. Pero esto no termina con proceso. Esto también nos lleva también a lo que, por ejemplo, está sucediendo en Latinus, que se suma a esta línea con su propio mensaje. El fin de semana o el viernes, el último día, Carlos Loretta sacó un reportaje sobre el hijo del presidente, donde él asegura, también con documentos de guacamaya, se volvieron a meter con los documentos de guacamaya, nada más para que tomen en cuenta esto, donde supuestamente, supuestamente, se le habría dado medicamentos que todavía no se habían aprobado aquí en México para combatir el COVID. Se enfermó el hijo del presidente, José Ramón, en la pandemia, y le dieron estos medicamentos que todavía no había aprobado la COFEPRIS. Sin embargo, le carga la mano al ejército. Incluso en su tuit señala así, una misión del ejército llevó a José Ramón López Beltrán medicinas para COVID, que el gobierno no autorizaba para mexicanos. Una misión del ejército. ¿Cuál es la misión del ejército? Bueno, aquí en nuestro país, tenían una bodega con estos medicamentos esperando la autorización. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, estaba atendiéndose en el hospital militar, pues es la familia presidencial. Y bueno, lo que hicieron es que enviaron a un grupo de soldados en un vehículo. Ese vehículo recogió las medicinas y las llevó al hospital militar. Y tan tan se acabó. O sea, esa es la misión. O sea, lo están tratando de inflar. Porque la idea no solo es pegarle al presidente López Obrador, sino también pegarle a el ejército. Es esta línea muy intensa en contra de la Sedena, preparando el terreno ¿para qué? Para lo que vimos el día de hoy. La marcha. La marcha a favor del ejército, pero es a favor del ejército para protegerlo, del presidente López Obrador. Y sí se movilizaron, al igual que sucedió, como en el INE, en la Ciudad de México y en varias ciudades del país. Esto es parte de lo que se vio. La marcha. Esa es parte ¿no? De la marcha. Sí está nutrida, Porque además el ejército, hay que decirlo, es una de las instituciones, si no es que junto con la Marina, la institución más apreciada por los mexicanos. Y la verdad es que sí, si se hace una convocatoria por el ejército, muchos mexicanos van a marchar por él. El tema es la convocatoria que se hace, porque los engañan diciéndoles que es para apoyar al ejército, pero lo que no les dicen es que también es para irse en contra del presidente López Obrador. Esto es importante y relevante, porque aquí la idea es que ellos llegan a proteger al ejército de los cambios que se están impulsando por parte de la 4T. Incluso en esta movilización aparece ya un líder. Así como Gilberto Lozano tiene a su frena, así como Claudio X. González ha estado en el INE, ahora en esta marcha también hay una cabeza. Y ahí se aparece y se presenta también el día de hoy es este señor, Rosalío López, quien es y se identifica como el líder de esta marcha, que es un subteniente en retiro y pide al presidente que no haya persecución política contra los familiares de militares por marchar. O sea, empiezan a defender, entre comillas, al ejército del comandante supremo. Pero para que vean que esto va un poquito más para allá, incluso en este mensaje, porque también el día de hoy habló, lo entrevistaron. Imagínense, llegaron los medios internacionales, ahí estaba Telemundo entrevistando. Lo vamos a ver en todos los medios que ellos controlan. También empezó a hablar, ¿saben de qué? De esto del espionaje. O sea, es que también son burdos. La verdad es que sí. Miren lo que dijo este señor también, así defendiendo a las Fuerzas Armadas del presidente, que esa fue la marcha del día de hoy. Vamos por él. No, señores, no somos objetos de persecución. No dejemos, no vamos a dejar que personas se pueden para tomar esta batuta de lo que es el ejército mexicano. La información y contrainformación que maneja nuestro ejército mexicano, que debe ser para bien. Estamos defendiendo los ideales del pueblo de México, los ideales del ejército mexicano, el espíritu de cuerpo, la gallardía, la lealtad. Soy pueblo, señores, aunque haya estado vestido de verde y lo porté con mucha honra, con prestigio, con lealtad. Yo soy esta persona que me sembraron aquí en el pecho y todos nosotros nos han sembrado en el pecho esa lealtad. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos das la espalda? ¡Adelante, jóvenes mexicanos! Y bueno, pues es parte de lo que comentan, ¿no? Hablando de la inteligencia y la contrainteligencia, que debe ser distinta. O sea, dándole la razón a Carmen Aristegui, a Proceso, a Dalila, a Nayeli Rodal. A todos ellos que han dicho que el presidente está espiando, utilizando al ejército para espiar a periodistas y activistas. Por cierto, los mismos que son los que quieren meter a la cárcel a los soldados de Nuevo Laredo. Supuestamente salieron a marchar el día de hoy por eso y les terminan dando la razón. Imagínense, así la contradicción. Y esta no es la primera ocasión. Esto es un esfuerzo ya desde el inicio del gobierno del presidente, en donde desde el interior del ejército han querido desestabilizarlo. ¿Se acuerdan de este señor? También este general en retiro, Mauricio Ávila, que a su vez llamó a una especie de rebelión al interior del gobierno. En su momento, en un video publicado en sus redes sociales, el general criticó lo que llama el despilfarro caprichoso de los dineros de una nación empobrecida en obras sin un programa y sin visión hacia el futuro. Y uno se pregunta, oye, pero es que estas obras las va a administrar el ejército. Las está construyendo el ejército. Servirá para las pensiones del ejército. Y lo primero que haces es criticar todos estos beneficios adicionales que va a tener el personal militar, sobre todo con el tema de las pensiones, en donde se va a garantizar que se les pueda pagar. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces de qué lado están? ¿Están del lado del ejército? Eso es lo que dicen ellos. Aunque traen el uniforme, aunque se visten de verde, al final de cuentas también, sus dichos y sus actos dejan de ver otras cosas. Dejan ver otras cosas. Que eso es lo que sale a relucir en esta marcha. Les insisto, a muchos nos gustaría marchar a favor del ejército. Claro que sí. Pero en el marco de la campaña negra que tienen en su contra por parte de estos medios y por parte de la oposición. El PAN, el PRD, el PRI también han criticado el papel del ejército. Les han dicho de todos. Incluso dicen que ellos no les deben dar obras porque se van a volver corruptos. Bueno, pues qué confianza tienes en el ejército que ya les está diciendo que se van a hacer corruptos con un poco de dinero que van a estar administrando. Y luego dicen, no, es que nosotros sí los apoyamos. Ah, pero no los queremos. Entonces también es esta gran contradicción. El presidente habló sobre esta marcha, hablando sobre el origen de la misma. Incluso él la criticó. Él señaló que pues hay intereses oscuros detrás. Esto mencionó. A una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército. ¿Por qué no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo? Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada, justos, sanos, que supuestamente es para defender al ejército. ¿No? Después de las marchas del INE, de cómo se pelearon Claudio X. González y Alito Moreno. Pero hace un señalamiento que es la pregunta que se hizo la oposición después de la marcha. Después de que se organiza la marcha, la primera a finales del año pasado a favor del INE, se preguntaron ¿y ahora qué? Y la respuesta fue, pues vamos a llenar el Zócalo. Después de la marcha del Zócalo, ahora hace unas semanas, la pregunta se repitió ¿y ahora qué? Eso es lo que él narra en su columna. Y la respuesta yo creo que ya la tenemos. Vamos a retomar el ejército. Vamos a retomar el asunto del espionaje. Vamos a tratar de que la gente al interior del ejército se inconforme con el presidente López Obrador. Vamos a generar esa percepción y vamos a sumar adeptos. Eso es lo que están haciendo ahorita. Para que se pueda también, pues con este nuevo frente, criticar el trabajo que está haciendo el presidente en labores de seguridad. Porque ahí están los resultados. Pero no les importan los resultados. Lo que les importa finalmente son ganar elecciones. Y si con eso nos llevan entre las patas, adelante. Porque eso es lo que desafortunadamente estamos viendo en la oposición. Pero bueno, esto es parte de lo que se ha dado en esta marcha del día de hoy. Donde ya tenemos ahora a un nuevo líder. Y no lo duden, que en el transcurso de esta semana lo vamos a ver hasta en la sopa. Porque lo van a entrevistar todos los medios de comunicación, los mismos. Que difunden siempre la línea que marca Claudio X. González. Bien amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like. Les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.